¡Aaah! Glob Simpson llega gracias a Nescafé. Despierta y vive cada momento. Frecuencia Latina y Movistar presentarán. Quiero mover el porte, quiero mover el porte. ¿Le gusta? ¡Mueve! Muy pronto. Bienvenidos a Madagascar. En noches de superestrenos. ¡Le gusta! ¡Mueve! ¡Tú también! ¡Este lugar está de loco! ¡Te moverás! ¡Le gusta! ¡Mueve! ¡Hay que locarnos! ¡Te gusta! ¡Mueve! Madagascar. Tú no has visto nada. ¡Mueve! Únete al nuevo plan premium de Movistar. ¡Vacílate más de forma diferente! ¡Nuevo Zulime! ¡Vacílate más de forma diferente! ¡Vacílate menos el minuto durante todo el 2008! ¡Suscríbete gratis! ¡Para llamar a Movistar, Nextel, Teléfono Fijos o a otros claro en todo el Perú! ¡Donde claro! ¡Tu tarifa para ahorrar! ¡Claro! ¡No paguen más! La lejía Zapolio mata el 99.9% de gérmenes y bacterias en pisos, baños, cocinas. La lejía Zapolio protege la salud de toda tu familia. Conquista el amor de tu vida con los mejores tips del amor en tu celular. Envía desde tu móvil la palabra amor al 6116. La rutina de Luis empieza a las 9, revolviendo su café 37 veces. ¡Ey! ¡Te dije 37! A las 11, sale a comprar su periódico al kiosco de la esquina. ¡Te dije periódico! Club Social rompe tu rutina. Busca en los empaques de la promoción del cupón premiado y gana un iPod Touch diario. Además, cientos de iPod Shuffle. Club Social, inconfundible. Por lo tanto, la ecuación exacta de los factores que componen nuestro elemento... Pocas cosas las puedes disfrutar en cualquier momento. Empezó la Snack Manía en Kentucky. Ven y disfruta los snacks más ricos desde 2 soles 99. Disfrútalos con una Pepsi. Kentucky, para chuparse los dedos. Mi tío, que era astronauta, bravo de bravo, ¿sabes? En su última misión espacial. Ya ven gente, por eso, tomársela solo, no es la voz. Caral 700, una cerveza para disfrutar con tu gente. Porque además de tener el sabor que nos gusta, es la única con el tamaño perfecto para llenar hasta el último vaso. Caral, saludos a todos. El Increíble Hulk ya está entre nosotros. Porque ahora Leche Pura Vida te trae 28 increíbles stickers de la película. Además, podrás ganarte uno de los cinco paquetes dobles para viajar a Orlando y visitar dos parques de diversiones. Correccionalos con Leche Pura Vida. ¡Chaisa, chaisa! Súper triplica tu saldo desde 10 soles. Marca el asterisco 779 y activa la promoción. ¡Claro, no pagues más! ¡Tamil contra Goliat! ¡Tamil contra Goliat 2 y misericordia! ¡Herozalén, año 970 antes de Cristo!